Bienvenidos al noticiario Mexico Energy News de la revista Petróleo y Energía. Yo soy Milton Méndez y en los próximos minutos tendremos la información más relevante de los últimos días en el sector energético. ¡Comenzamos! Presenta Petro7 nueva imagen de gasolineras en el país. Se lleva a cabo el C40 en Ciudad de México. Arranca COP13 en Cancún. Madrid dirá adiós a vehículos de diésel en 2025. Y tecnología sustentable con Beatriz Hernández. Derivado de la nueva reforma energética y con el firme objetivo de contribuir significativamente en el desarrollo del país, Petro7, empresa 100% mexicana, dio a conocer el lanzamiento de la nueva imagen de sus estaciones de servicio en México. Actualmente, Petro7 opera 215 estaciones de servicio, 5 autolavados y 5 centros de lubricación distribuidos en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México. Teniendo como marco el C40 Cities, conocido como Grupo de Liderazgo Climático, asistentes discutieron a finales de noviembre pasado en la capital de la República Mexicana que ante las consecuencias que enfrenta la humanidad derivadas del calentamiento global, es prioritario pasar de una lógica de consumo de los recursos a una de uso y valorización en una economía circular. Vale la pena comentar que destacó la participación de la empresa francesa Veolia en este evento. Con un llamado a proteger la biodiversidad y su uso sostenible, comenzaron los trabajos de la decimotercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP13 en Cancún, México. El encuentro arrancó con una reunión clave en la que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas pidieron a los tomadores de decisiones de más de 190 naciones que intensifiquen sus esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad y proteger los ecosistemas en los que se basa la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud de miles de millones de personas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha comprometido a prohibir los vehículos con motores de diésel en 2025 como parte de un acuerdo sin precedentes para mejorar la calidad del aire. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente se producen 3 millones de muertes al año en todo el mundo relacionadas con la exposición a la contaminación atmosférica y la mayoría de estos decesos ocurre en las ciudades. Y ahora vamos a nuestra sección de Tecnología Sustentable con Beatriz Hernández. A pesar de que la energía nuclear podría considerarse energía limpia por no emitir óxido de carbono ni otros productos de combustión perjudiciales para la atmósfera, este debate aún se mantiene abierto debido a un problema primordial, la basura radiactiva altamente peligrosa que genera la fisión nuclear. Y aunque los residuos son almacenados bajo un estricto control, aún no se sabe a ciencia cierta las consecuencias de almacenar basura nuclear por largo tiempo en un mismo lugar. O bien, se desconoce aún la manera en que deberían aprovecharse estos desechos. En busca de esta respuesta, el pasado 25 de noviembre, durante la conferencia anual Ideas to Change the World, celebrado en Reino Unido, investigadores de la Universidad de Bristol presentaron una interesante propuesta que podría ser un gran punto de partida. Una batería de diamante industrial capaz de generar electricidad a través de una fuente radiactiva. Gracias a que otra capa de diamante encapsula el material radiactivo, la radiación se aísla perfectamente sin causar ningún daño a la salud o medio ambiente, puesto que esta batería, según fuentes, emite menos radiación que un plátano. Explicado de mejor manera, podrías comerte este diamante y luego desecharlo por tu organismo sin causarte daño alguno, salvo la incomodidad que podría representarte. Según Tom Scott, profesor de materiales y uno de los desarrolladores, asegura que esta batería no genera emisiones, no requiere mantenimiento y no necesita partes móviles. Aunque esto apenas comienza con electricidad de baja potencia, podría no solo darle la vuelta al uso de los desechos nucleares, sino combatir la también grave contaminación que generan las pilas habituales. Y es que con el carbono 14, la fuente de radiación con la que actualmente trabajan estas baterías, pueden tardar hasta 5.730 años en consumir apenas el 50% de su energía. ¿Y a ti no te gustaría una batería así para tu lapo smartphone? Esperamos tus comentarios. Gracias a quienes hacen posible Mexico Energy News. Esto es todo por hoy en nuestro noticiario. Yo soy Milton Méndez y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Petróleo y Energía, en Twitter, arroba Petróleo y Energía. Los esperamos en la próxima emisión de Mexico Energy News. Muchas gracias y hasta la próxima.